Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El lenguaje corporal de Kate Merotzen en la coronación de Carlos III, claves y análisis. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Millones de ojos se posaron sobre la familia real británica durante todo este pasado fin de semana, especialmente el sábado, cuando se produjo la coronación de Carlos y Camila en el interior de la abadía de Westminster. Un evento que ha sido retransmitido por televisión mundialmente y que ha llegado a casi todos los rincones del mundo. Muchos expertos en lenguaje corporal han analizado al detalle el comportamiento del rey Carlos, de la reina Camila e incluso del príncipe Harry, que estuvo solo sin la compañía de su mujer, Meghan Markle, ni de sus dos hijos, Archie y Lilibet. Sin embargo, si hubo una protagonista en la familia real británica, sin duda fue Kate Merotzen, que habitualmente se muestra de lo más sonriente y perfectamente vestida. En la prensa británica han sido varios los expertos que han querido analizar su lenguaje corporal para adivinar cómo se sentía la princesa de Gales más allá de su eterna sonrisa y su comportamiento absolutamente protocolario. En el digital, Daily Star, han contado con una experta, Adrienne Carter, conocida como Face Whisperer, la cara que susurra. Carter ha explicado en exclusiva a este medio que Kate Merotzen se mostró estresada en la abadía de Westminster, debido a que estaba muy pendiente de dos de sus tres hijos, los más pequeños, Charlotte y Louis. Sentada junto a ellos, la princesa de Gales tuvo que lidiar con su hijo de cinco años, que a momentos parecía inquieto y aburrido, mientras bostezaba. Esta experta cree que Kate no disfrutó al completo de la coronación, una ceremonia religiosa bastante larga que puede resultar algo tediosa para niños de tan corta edad. No en vano, Louis no estuvo en el funeral de su bisabuela, la fallecida Isabel II, precisamente por ser demasiado pequeña. Charlotte estaba más tranquila que su hermano, pero también fue vista bostezando y jugando con su nariz en la abadía de Westminster. La experta consultada por este medio asegura que Kate mira un poco nerviosa a Louis y cree que está deseando que se comporte lo mejor posible, lo que probablemente se convirtiera en su mayor preocupación. Según esta experta, Kate estuvo mucho más pendiente del comportamiento de sus hijos que Guillermo e incluso les explicaba a momentos lo que estaba sucediendo, por eso no pudo relajarse durante la ceremonia. Incluso desde Australia, expertos en lenguaje corporal han analizado el comportamiento de la princesa de Gales y les llama la atención que tanto Kate como Guillermo llegaran a la abadía después de que Carlos y Camila bajaran del carruaje. ¿Consideran que podría ser para evitar un encuentro con Harry? del que se han mantenido alejados en todo momento. Louise Mother, una experta australiana en lenguaje corporal, analizó el momento previo a la entrada a la abadía y le parece que llegaron extrañamente tarde. Además, asegura que cree que estaban teniendo una conversación doméstica justo antes de entrar a Westminster, seguidos de sus dos hijos, Charlotte y Louis, que iban de la mano. Esta experta considera que el matrimonio estaba bastante tenso justo antes de entrar, aunque destaca que Kate bordó su presencia porque lo ha hecho durante años y ella es espectacular. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la noche. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la noche. ¡Gracias!